Hola a todos, soy Xavi Alfaro y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zaragoza porque el próximo viernes 9 de mayo voy a estar pinchando en Oasis Club Teatro con mis amigos de Heaven Club Music, estaremos presentando y estrenando un nuevo concepto de fiesta Grooving, así que atención, porque para mí va a ser una fecha muy especial es la primera vez que voy a estar pinchando en Zaragoza y tengo muchas ganas de darle todo desde la cabina, así que ahí os espero recordar, viernes 9 de mayo a partir de la medianoche Oasis Club Teatro con la mejor House Music y mucho Grooving ¡Nos vemos! ¡Chao!